Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¡Gracias! 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 Recuérdame sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La, 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 la ¡Gracias! Leo Dan, este gran cantautor argentino, escribiendo las letras de las canciones que Ramón Ayala Jr. pues interpretaba Entonces decidieron reunirse, dado la gran amistad que ha nacido al calor de estos álbumes Para hacer, Fidencio Ayala compuso Amigo Mío, que fue lo que Leo y Ramón grabaron con acompañamiento de Mariachi Hoy tenemos al Mariachi 2000 de Culberto Pérez para acompañar a Leo Dan y a Ramón Ayala hijo con este bonito tema ¡Gracias! Hola que tal amigo mío, nuevamente bienvenido, agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro, la amargura tan inmensa, y en tus ojos la apariencia, como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas, no se transita por ahí Ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar Es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado, parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado, sin ninguna explicación Escucha bien, amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo, una muy grande ilusión Que mientras en este mundo, sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos, y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza, que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo, para querernos matar Es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado, parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado, sin ninguna explicación Es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado, parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha llevado, pues se ha llevado, sin ninguna explicación Pues se ha llevado, pues se ha llevado, pues se ha llevado, pues se ha llevado a la El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor dije Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas ¿Quién puede negarte a mi amor? Te amo, te amo, te amo María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir, que ya no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Estoy viviendo por ti ¡Gracias! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Gracias! ¡Viva Leona! ¡Gracias! 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 Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir Maldigo el momento de hecho ya lo habían ya habían participado juntos en la creación de tres álbumes el escribiendo leo dan este gran cantautor argentino escribiendo las letras de las canciones que ramón ayala júnior pues se interpretaba entonces hicieron reunirse dado la gran amistad que ha nacido al calor de estos álbumes para hacer fidencia ya la compuso amigo mío que fue lo que leo y ramón grabaron con acompañamiento de mariachi hoy tenemos al mariachi 2000 de culberto pérez para acompañar al leo dan y a ramón ayala hijo con este bonito tema no 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 hola qué tal amigo mío nuevamente bienvenido agradezco que conmigo que hayas venido a desahogar no puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar escucha bien mi consejo si quieres llegar a viejo el camino que ahora llevas no se transita por ahí ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere pero no son el motivo para querernos matar es que la quiero la quiero la quiero la quiero y la quiero pues se ha llevado parte de mi corazón es que me muero me muero me muero me muero y me muero pues se ha marchado sin ninguna explicación Escucha bien Amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión Que mientras en este mundo sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que sin ella me muero, me muero y me muero El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber tantas cosas Quiero saber más de ti ¿Quién puede negarte a mi amor? 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 Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Si estoy viviendo por ti, por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias Viva Colombia, 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 gracias María, gracias Viva Colombia Un día Un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a morir